que onda gente youtuber aquí su amigo omar eduardo hs en un unboxing que es lo que hay aquí en esta bolsa tenemos algo que nos va a servir mucho para bueno para los tutoriales para los gameplays para que se oigan mejor se oigan mejor perdón que es este unboxing y nada mas y nada menos que el mundo no quiere salir que anillo porque no sale es un jaimatán estéreo headset y bueno son estos los compre ojalá se estén viendo enfocate 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 enfocó ok ok eso sí 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 se está enfocando bien estos los compré me salieron barato tiene una información ok no se va a enfocar a diseño ligero son pequeñas cosas y hay perdón vamos a abrirlo vamos a abrirlo como todo un profesional tengo mi garantía por si no funcionan son baratos que me son muy baratos no son cosas muy buenas porque el canal no es tan conocido y todas las cosas porque ella ya se acaba de caer eso ok perfecto ahí esta osea están así y ya tengo que guardar esta cajita porque con eso ya me dan la garantía ok perfecto parece bien ok ya ya los estamos buscando estamos buscando estamos buscando estamos buscando estamos buscando aquí donde esta la luz para que lo puedan ver mejor ah perfecto gente ay se me muevo un poco ok son estos están ligeritos están tan buenos me lo recomendó un primo mio estos esto se puede ser más grande ah aguanta si 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 se puede ser más grande perfecto eh trae su audífono eh no se mueve ah no se mueve oh no se mueve hacia el otro lado ya lo vas a romper ok perfecto eso es así y ya tú lo puedes acomodar a tu gusto en este caso sirvan ¿por qué los compraste? por lo general cuando grabo siempre se oye un sonido que es zzzzzzzz zzzzzzzzzz que es lo del ventilador pues estos los compre para que ya no se oiga este sonido ufff y jale bien todo bueno esto es un pequeño unboxing espero que les haya gustado gente Si les gustó y quieren ver videos con mejor calidad Que intento comprar cada vez mejores cosas Para mejorar todo Suscríbanse a mi canal Comenten, favoritos, like Y gracias Bye Desaparece Dejemos La marca nada más Por si quieren uno son muy baratos